El cantautor italiano Marco Di Mauro, quien está convencido de que el público busca enamorarse con baladas románticas, consideró que la Sociedad de Autores y Compositores de México, a la que pertenece, es una de las mejores familias auturales en el mundo, que vigila el pago correcto de las regalías de las obras, defiende el derecho de autor y atiende a sus miembros como ninguna otra lo hace. Abundó que además el organismo mantiene sus miembros al día sobre los cambios de formato que se van dando a nivel mundial, sobre las leyes tanto en México como en otras naciones que afectan o modifiquen el cobro de regalías o la defensa del derecho de autor. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.